Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, aquí la TUD3 y bienvenidos de nuevo a Osiris New Dawn. Bueno, comentaros, comentaros. Lo primero de todo va a ser empezar a terminar ya la rama azul, que es la más fácil. Vamos a cogernos esto que nos va a dar un buff y vamos a empezar... Esto no creo que lo vaya a coger. Bueno, lo cogeré, sí, pero bueno. Voy a pillarle un momento esto, son 20 puntos, es un buff que nos dan. Vamos a empezar a poner las plantas, ¿vale? Esta ya no podemos, ¿no? Son 20 y tenemos 19, mira tú que bien. Vale, hoy seguramente tocará hacer uno de esos vídeos de farmeo, porque lo que me gustaría es poner los estos, ¿vale? Los largos, los grandes, me gustaría poner de estos. Y vamos a empezar a hacer la cama también. De hecho, la cama la vamos a hacer ya mismo, si es que tenemos el rubber. Que vaya tú que bien. Solo tengo 9. No, tío, me hace falta 10 para la cama. No voy a tener por aquí uno por aquí suelto. Vaya por Dios, nos falta uno de rubber. Mira tú que bien. Ah, que mola. A ver, ¿qué podemos dejar por aquí? Tío, me falta espacio. Esto lo dejamos donde estaba, que son 9. Nos faltan, creo que son 10. Vamos, que no, que no, ¿eh? Bueno, pues lo voy a tirar, porque yo creo que no lo voy a usar. Son demasiados los que tengo. Así que, mira, del backpack no tenemos nada. Ya podrían dropearme algo y esto, ¿cómo se? Con derecho, dropear. Vale, me lo quito de encima, porque no nos vale ahora mismo. Esto lo podemos juntar con esto. Y esto que es hierro, pues lo voy a dropear también. Lo dejamos con el agua y con el este y con comida. Vamos a ver cómo hacemos esto, chicos. Necesitamos rubber. Necesitamos una... Recoger algo. Una nave o lo que sea, porque el rubber no es barato hacer. Necesitamos coger gases, mirad. Vamos a coger gases. Vamos a coger gases, porque necesitamos subir ciencia. Voy a coger, no sé, unos cuantos. Y no podemos usar... Recordad, tenemos estas balas. No las podemos usar, ¿vale? Tampoco tengo vendas. Estoy escuchando cosas por ahí. No tengo vendas tampoco, tío. Es que, joder, ¿eh? Joder, no estamos. Ni cables. Bueno, a ver, necesitamos de estas. Vamos a trincar de esas. Botellas de gas. No sé cuántas, pero vamos a trincar unas, las que podamos. Cogeré también uno de estos, por si pillamos resina. Uf, tengo aquí muchas de estas, ¿eh? No, 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 no. Esperad, esperad, esperad. Que estoy haciendo el idiota. Un momento. Un momento que estoy haciendo el idiota. ¿Por qué? Porque lo primero es hacer las cosas bien hechas. Vamos a hacer... Iron y aluminio. Por ejemplo. Venga. Iron y aluminio. Iron. Y aluminio. Esto, por ejemplo, lo hacemos ya, ¿vale? Venga. Hazme esto. Y lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí mismo, ¿vale? A ver si soy capaz de ponerlo aquí debajo. Estaría guay. Por aquí. Así. F. Construimos. ¿Vale? Y cuando vengamos, pues esto estará nuestras cacas, ya sabéis, ¿no? Más cositas. Hay que ir poniendo las cosas. Estaría bien tener un backpack de estos. Vamos a ver. Que me estoy liando yo solo. Utilidad. Ah, no, no, no. Espera un momento, un momento, un momento. Que esto se olvida. Esto se olvida. Hacedme caso que esto luego se olvida. Vamos a reparar. El cuchillito. Repara. El pico. Repara. Venga. Así sí. Ahora. Por partes. Forniture, ¿no? Custom tampoco. Utilidad tiene que ser. Vale. Gas tank. Y liquid tank. Vale. Aquí tenemos un problema. Porque nos pide rubber y steel. Así que... Y este encima pide dos, macho. La pregunta es. Este es el pequeño o es el grande? Largue gas deposit. Largue gas es mal. Porque el pequeño no le veo. Rubber, copper y steel. Pide. Piden, ¿eh? No os creéis que no. Pero hay que hacerlos, ¿vale? Hay que gastar. Copper. Teníamos poco, ¿eh? Y steel, ¿dónde estás? Tenemos poco copper. La historia es dónde ponerlo. ¿Dónde ponerlo? Porque de estos vamos a necesitar unos pocos, ¿eh? Aquí detrás me parece buena... Me parece buen sitio. Aquí los pongo, por ejemplo, en plan... O mejor, los ponemos así. Sí, mejor va a ser ponerlos por aquí. O no. No sé dónde ponerlos, tío. Bueno, pondré unos por aquí, otros por allá. Ya sabéis. Creo. Venga. ¿Este qué es? De gas, ¿no? No me fío. No me fío. Bueno, he cogido el de gas. Gas tank. Vale. Vale, pues este va aquí. Vale, ahí tenemos uno. Gas tank. Oye, ¿qué te pasa? Así. No, no. Al lado del otro. Así. Gas tank. Vale, tenemos dos. Necesitamos de estos varios, ¿eh? No os creáis. Voy a poner un tercero. Así, ¿en serio? No me vas a dejar ponerlo al lado. No me lo creo. Deja ponerlo un poquito más para allá. Eh, no. Ahí había un momento. Ahí. Ahí. Ok, tenemos tres tanques. Creo que son varios más los que necesitamos. Pondré líquido. Pues de líquido creo que de momento no voy a poner. Lo que os decía, hoy posiblemente sea uno de esos días de farmeo. ¿Vale, chicos? Que es lo que lo que tengáis en cuenta. Esto por aquí. Vaya tú. Vale. Pues eso. Que posiblemente sea un día de esos de farmeo rico, rico. Me voy a llevar todos los barriles que tenga. Literalmente. Todos. Porque vamos a coger un montón de gas. Porque aparte necesitamos el gas. El gas lo necesitamos para subir la esta. La ingeniería. A ver, tonto, tío. Se te acaban las baterías muy rápido, eh, tonto. Me voy a coger unas baterías. Para llevarme al tonto. ¿Cómo no? Se pone a llover. Reemplazar batería. Add to backpack. No, pero... A ver. Y split. Con eso me vale. Vamos a ver cómo está el tontín. Tonto, necesitas reparación. F repair. Vale. Vente conmigo, tío. Vámonos. Vámonos a por gas. Nos tenemos que ir a por gas. Como os he dicho, para... Esto, esto y esto fuera. Empezamos con las primeras. Ahí estamos. Así que hoy va a tocar farmear. ¿Vale, chicos? Vamos a coger mucho gas. Todo lo que podamos. Para coger puntos de ciencia. Y porque lo vamos a necesitar. Pues para empezar a llenar nuestros depósitos. Para hacer con ello fuel. Y cosas así. ¿Vale? Pero aquí he tenido... Ya viene este. Ya viene el gusano. No, es que siempre están en el mismo lado. Ala, corre para acá. Vale, pasa. Y vamos para allá. Es evidente lo que vamos a coger primero. Yo creo que lo tenéis claro todos. Hidrógeno. A más no poder. Vamos estas. Por estas otras tres. Y esto... Pues ya no se llena. Vámonos. Ahí enfrente tenemos otro. Que yo no sé si es oxígeno. Pero necesitamos... Igualmente todos. ¿Vale? Esto es... Oxígeno. Pues me lo voy a llevar. Todo lo que pueda. Estas dos fuera. O sea, estas tres. Perdón. Y otras tres. Y ya no hay nada más. Ok. Vamos a por más gases. Ahí tenemos una de las arañas. Y por aquí, si no recuerdo mal... Había también para romper... Había para romper... ¿Es ese? ¿Eso es la palmerita que me decíais? ¿Esa? Uh, puede ser, eh. Puede ser. Vamos a pillar. Es que, ¿sabéis? Se parecen muchos. Yo no sé si será o no, eh. La verdad. Vamos a coger mucho de esto. Y con esto creo que lo termino. Vale. Ahora, vamos a ver. Que quiero hacer una cosa. Vamos a ponernos el resto. Uno, dos. Y me pongo el pico. Porque quiero ver... Bueno, para empezar, vamos a llevarnos eso. Y quiero ver si esto es lo del Rubber. Y por aquí es posible que haya arañas, eh. Cuidado. Este puede que sea el del Rubber, eh. Esto da berries, tío. No, esto no es... No, esto no es. Joder, colega. Qué asco. Bueno, vale. Vamos a romper esto. Que nos dará cositas interesantes. ¿Qué es? O no. No, vamos. Bueno, uno de Steel. Ya, ya... Oye, tío. ¿Qué te has quedado ahí pillado? Ahí hay otro trozo, ¿no? Este. Bueno, ahí veis. Hay otro más de oxígeno. Ahí estoy casi seguro que sí que hay araña. Ahí tenéis más bichos. Aquí tenemos más hidrógeno que ha vuelto a salir un poco. Y yo las palmeritas estas, la verdad, que no las veo. Pero seguramente termine buscándolo en la wiki o algo de eso. Vale, bueno. Había más de hidrógenos o de lo que fuera. Por aquí... Mírala. ¿Qué os he dicho? ¿Nos verá? ¿Qué creéis? Nitrógeno. Pues venga, por nitrógeno. Ya está. También lo necesitaremos para algo, supongo. Vale. Tengo que hacerme el otro también, ¿vale? El otro de gas. Vámonos, que no nos vea araña. El otro de gas es un gas verde. Que además creo que hay uno por aquí. Si lo veo, lo cojo. Creo que había uno por aquí. Verde. Ey, mira. Ahí hay otro para romper. Pues vamos a ir, tío. La verdad es que nos hace mucha falta todo esto que podamos coger. Vamos, que creo que estaba por allí. No estoy muy seguro. Podría ir como más palmeritas, tío. Pero yo ya no sé cuál es. Os estáis tirando a la cabeza. Pero yo qué sé, chicos. Yo es que no lo sé. Que de verdad que no lo sé. Vamos a quitarnos esto. Entonces, el nitrógeno. Fuera. Nos ponemos dos. Y tres. Qué leches. No, no. No, tres, no. Necesito el pico. Para llevarnos esto, tío. Ruber. Vale, creo que es todo, ¿no? No. Falta algo, eh. Esta. Tonto, no te cruces. Y esa también falta. Pero rompelo, tío. Así. Ahora sí está todo. Vamos a ver, tío. Aquí veo palmeritas. Pero ninguna es la del Ruber. No sé. Esto no es, ¿no? Branches. Pues no sé lo que es. Vale, vamos a quitarnos esto. Y a ponernos esto. Al zoético. Nos quedaría uno. Voy a ver si la veo. Creo que era por aquí. Por donde estaba. Ahí está. Esa es. Madre mía, qué memoria tengo, eh. Madre mía, qué memoria. Y vamos a llenar. Para hacer un cuarto. Vamos a hacer otro cuarto de gas. De esos. De los grandes. Y esto se llama clorine. Y esto ya se ha agotado, ¿no? Sí. Vamos a volver por el mismo camino. Sin más. Porque ya se habrá recargado. El hidrógeno. Y cogeremos el. El de hidrógeno que nos falta. Tenemos uno aquí. Pues ala. Creo que son bastantes. Pero el hidrógeno. Ya os digo yo. Hidrógeno es muy, muy, muy importante. Junto con el oxígeno también. ¿Y esto qué es? Esto es. Algo que no sé qué es. Vale. Voy a quedar la vueltecita por aquí. Lo llenamos. Y nos piramos. Vámonos. Ahora volverá a salir otra vez el. El gusano. Pero vamos. Segurísimo. Ya lo estáis escuchando, ¿no? A ver. ¿Por dónde me vienes? Vale. Vamos a decirle al tonto que se quede por aquí. Tontín. Quédate por aquí. Flanquea por ahí. Stop flank. Hala. Haz lo que quieras. Tonto. Y ahora cogemos los. Leches. Me había parecido. Escuchad. Pues hacemos lo mismo. Los vamos rellenando, ¿vale? Sin más. Tenemos aquí uno de hidrógeno. Pues venga. Lo que no recuerdo es cuántos entraban. Eso es lo que no recuerdo. Cuatro. Ad. Pues para adentro. Vale. Y se ha llenado un 8%. O sea, que cabe un huevo. Y parte del otro. Bueno, tampoco es un huevo, pero viene bien. Vale. Seis. Muy bien. Siempre le doy al tabulador, tío. No sé por qué. Por ahí hay un bicho. ¿Lo veis a la derecha? Nos queda uno de hidrógeno solo, ¿no? Sí. Vale. Pues con este vamos a saber cuántos minitanques de estos entran en uno grande. Ok. Pues mirad. 58%. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Unos nueve. Más o menos entran. Nueve o diez, ¿vale? Entran aquí. Nueve o diez de estos. A este. Pues jode con el tabulador. No voy a parar, ¿eh? Con oxígeno, por ejemplo. Ok. Y aquí, pues... Venga, ahí sigo. Pues no sé si este... Este creo que es más complicado de conseguir. Así que meteré este. Mismo. El clorine. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que nos falta uno, si sois listos. Nos falta un tanque para meter... Joder. El nitrógeno. ¿Vale? Para meter los tres de nitrógeno. Así que... Vamos a ver si podemos hacerlo. Gastank. Me falta copper. Y con el líquido, pues exactamente igual. Copper que te... Ostras. Iba a decir que tengo copper, pero no tengo. Bueno, no hay copper. Así que... Vamos a por copper. Bueno, por aquí... Yo creo que estos ya son piedras valiosas. Así que... Y a lo mejor, pues sacamos cristales también. ¿Quién sabe? O sea, cristales, diamantes. ¿Por qué no, no? Aquí tenemos ya copper, titanio... ¡Ay, tonto! ¡Qué susto me has dado! Bueno, pues flanquea. Madre mía, el tonto macho... Me pega... En todos los capítulos me pega algún susto. ¡Joder! Y diréis, Latu, no te cabe. No tienes espacio. Pues ya lo sé, tíos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se hará otro baúl o yo qué sé? Haré algo de eso. Bueno, yo creo que tenemos bastante, ¿eh? O sea, podía pillar más, pero... Realmente, ¿para qué? Yo creo que ya tenemos suficiente copper. ¿Cómo he pillado? Sí, sí, tenemos un huevo de copper. Bueno, a ver si soy capaz de bajar, porque madre mía, mi vida. Y lo ponemos a quemar, claro. Aquí. A ver. Copper. Oro. Yo qué sé. Y titanio. No hay nada más que hacer aquí. Pillámoslo. Lo pillamos todo. Titanio, rubber. O sea, copper, rubber. Y... No me acuerdo qué era. Gastantio, gas tank, gas tank, gas tank, gas tank, lo voy a poner igualmente aquí, aunque no cuaje bien, pero bueno, lo voy a poner aquí, ¿vale? A ver si soy capaz. Vaya, porque es que no sé qué da donde yo quiero. A ver, un momento, chicos. A ver, tonto. Tonto, vete por ahí, tío. Bueno, lo pondré aquí y ya está. Vale. Aquí ya metemos el último de los gases que... joder, tío, no voy a parar. ¿Qué es el nitrógeno? Y así con todo, chicos. Así tenemos que estar llenándolos, cogiendo, yendo, viniendo. O sea... Esto, la verdad, no lo vamos a engañar. Esto lleva lo suyo, ¿eh? Poca broma que lleva lo suyo. En fin, bueno, aquí tenemos un 25% de hidrógeno, un 58% de hidrógeno. Un 25% de oxígeno y un 25% de clorine, ¿vale? Tenemos los cuatro tanques, que a priori son los bases. Y habría que hacer después líquidos, ¿vale? Pues para agua, fuel o agua sucia. O lo que consideremos oportuno. Así que haremos otros cuatro tanques. Supongo que los haré cuando quitamos esto. Y esto. Haremos por aquí el resto de... O sea, como una gasolinera para que con el vehículo entres, recargarlo y salir. Si es que nos hacemos el vehículo. Porque viendo lo que consumen, igual no lo hacemos. Oye, tío. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me sigues tonto? Bueno, pues sígueme. Vamos a guardar. Vamos a guardar que eso es muy prioritario. Mucho. Anda, quédate por ahí, tonto. Déjame. Ahí, guardadito. Este me ve y me vuelve a seguir, ¿no? No. No sé. Vale, a ver. ¿Cómo va esto? Tres minutos. Not ready. Debería de hacer... Debería de empezar a hacer también... Eh... Los... Los estos. A ver si los veo. Estos, pero los de dentro. Los grandes. Los tengo pillados, ¿no? Ah, en furniture. Vale, está... No, está la kitchen, la ducha... Todo esto da bufos. Bueno, esto en verdad cocina. Chemistry table. La cama no podemos. No, no quiero el large storage. Pide uno de rubber y nueve de steel. Podemos probar a hacer uno. ¿Y esto qué pedía? Plástico y rubber. También se puede hacer. Y esto solo necesito uno. En realidad. Esto es un sofá y una tele. O sea, a lo mejor lo hago. Vale, necesitamos... Eh... Steel y rubber. Tres, además. No sé si tengo tres de rubber. No lo tengo claro. Dios, tío. Con los tanques no lo veo. Y me lío. Tengo tres de rubber. Mira, tengo cuatro de rubber. Vale, pero es que no es aquí. Es aquí. Aquí tengo tres huecos, tío. Pues como esos. Ala. Vale, vamos a hacer eso. A ver qué capacidad tiene. Ya vamos llenando un poco aquí, ¿no? Por cierto, hay que fijarse... Oye, dale. ¿Dónde poner lo de las plantas? ¿Vale? Lo de las plantas hay que hacer una salida. Igual que hemos hecho aquí. Pues en una de estas. Evidentemente, para acá no puede ser. Tendría que ser o para allá. O para allá. O... De hecho, si es que no hay ventanas. O para acá. En esta dirección también serviría. Aunque molestaría un poco con la entrada. Pero bueno, para este lado no podemos. Para aquí tampoco. Bueno, no sé lo grande que será. Pero con que sea igual de grande que esto, ya no nos va a entrar. Básicamente. Vale, vamos a hacer entonces eso. Vamos a ver cómo... ¿Qué haces, tío? Vamos a ver cómo va esto. Métete para adentro. Pero si acabo de coger... ¡Ah, que son 15 de steel! ¡Madre mía! ¡Madre de mi vida! ¡15 de steel! Ahí se ha quedado tan tranquilo. ¡Joder! Bueno, de eso no hay problema. Porque de eso sí podemos hacer. Igualmente voy a mirar a ver si tengo más steel por algún lado. Si me está ocupando espacios. Esperamos que hago en un momento, ¿eh? Aluminio. Vamos a hacer steel. Pues dale amor. Todo. Todo directamente. 25. Así del tirón. 25, ricos, ricos. Pum, 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 pum. Pum. Solo puedo hacer uno. Así que voy a sacar lo que haya hecho ya. 6 me sirve. Pues vamos. Vamos a dejar que eso haga. Porque es que ya no... No podemos hacer más. Entonces hemos dicho... Vamos a mirar por fuera que yo creo que va a ser lo mejor. Creo que la salida sería... Posiblemente desde aquí. Hacia allá, ¿verdad? Es lo más... Yo creo sensato. Vale. Pues entonces esta. Habrá que modificarla. Habrá que ponerle uno como... Como de los otros. Podemos usar este. Vale. Pues ya está. De hecho voy a mirar si tengo materiales y lo hacemos, ¿eh? Joder, por Dios. Que maldita sea. A ver. A ver. Sería 4. Ah, vale. Esto es para pintarlo. Destroy a Panzer Repair. No, no quiero destruirlo. Es que no sé qué pide. Habría que destruirlo primero. Bueno. Lo que haré es ir a romperlo antes de guardar. Vamos a poner aquí entonces esto. Aquí. Large Storage Locker. Y aquí me entra. ¿Veis? Confirmamos. Ojo. Espero que tenga más espacios, tío, que el otro. Destroy Locker. Pues si no tiene los mismos, poco le va a faltar, ¿eh? Vale. Barriles dentro. Y esto, pues... Esto también lo dejaré aquí. Habrá que poner de estos varios. Ahora que lo pienso, a lo mejor habría que hacer una planta de arriba para poder tenerlo todo, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Arriba, pues tener todas estas cosas. Y la planta de abajo, pues yo qué sé. Más de ventanas y mierdas. Vale. Pues, ¿qué más teníamos que hacer? A romper esto. Vamos a ver. Destroy. No, 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 no. Vamos a guardar la partida primero, hombre. A guardar. Peleches. Vamos a guardarlo primero, para que no se me guarde. Ahí estamos. Ahora, corriendo, corriendo. Romperíamos este. Destroy. Y aquí podemos poner... Normal. Windaway Cooper. El Cooper. Necesitamos dos de Rubber, tres de Steel, Titanio y Aluminio. Pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque tenemos los dos de Rubber exactos. Más el Steel, claro. Venga, trae. Vámonos. Y aquí ponemos esto. Esta. Cooper Lim. Perfecto. Ya lo tenemos reservado. ¿Vale? Ese ya está reservado. Para cuando tengamos... ¿Era ese? Sí, ¿verdad? Sí. Para cuando tengamos lo de las plantas. El invernadero. Y ya está, chicos. Creo que lo dejaremos por aquí. Más o menos seguimos avanzando. Habría que poner allí... Lo del bufo. Pero bueno, la verdad es que... Prefiero guardarme los materiales por el momento. ¿Vale? En fin. ¿Esto cómo está? 100% presurizado. ¡Ey! Ah, vale. Qué susto. En fin, chicos. Dadle un buen like si os sigue gustando. Osiris Newdown. Ya sabéis que para mí es todo un placer. Y que voy a contaros con lo que paséis muy bien que disfrutéis. Y nos vemos en el siguiente. Chao.